Doxa, el régimen que está mostrando su cara real, por Alfonso Monsalve Solorzano. El presidente Petro ha cumplido su palabra. Este es el gobierno del cambio, y de manera extraordinaria, ya desde antes de comenzar su mandato. En efecto, la corrupción, la violencia, el amedrentamiento, la inseguridad y el desafío institucional ya existían en el país. Pero Petro los ha llevado más allá a un grado tal que ha dado un salto cualitativo de tal magnitud que las instituciones democráticas que todavía soportan a Colombia están a punto de implosionar, porque los fenómenos citados se han convertido en política de Estado. Petro acudió a la violencia en la primera línea contra la ciudadanía y al gobierno de Duque para causar caos y crear condiciones para su elección. Luego, el presidente y la vicepresidente han declarado que son de ese grupo, pero ahora con la capacidad de otorgar el ejercicio del poder. Adicionalmente, estigmatiza y amenaza a millones de ciudadanos que se atreven a protestar, llamando a su última y multitudinaria movilización, marcha de la muerte, y señalando a la gente de Manizales de tener como símbolo la esvástica, la misma que representaba el horror de los nazis. Todo para aclimatar la represión contra la oposición, con el fin de destruir nuestra democracia e imponer sus nefastas razones. No olviden la imagen tribunal que nos enviaron los organizadores de la marcha petrista, que de paso y respetó la independencia de los trabajadores, muchos de los cuales insistían que no era una movilización en apoyo al presidente. De centenares de miembros de las guardias indígenas del Cauca, traídas para que los firmaran cuando desfilaban en orden militar y los bastones de mando cargados a la manera como lo hacen los militares con los fusiles. Ni pasen por alto la ruptura de relaciones con Israel, que deja a nuestras fuerzas militares heridas. Conscientemente por Petro, de muerte por la carencia inminente de armas y asesoría de inteligencia para derrotar los grupos armados ilegales, que se fortalecen con la complacer del gobierno, que ahora atacan a nuestros soldados y policías con sofisticados drones, mientras hemos perdido la superioridad aérea y el abastecimiento de fusiles, otras armas y municiones. En su andanada, todo vale, es una cadena de acciones que conducen al propósito de acabar nuestra institucionalidad. Es así como a través de su ministra de educación hace lo imposible por echar para atrás la elección del rector de la universidad nacional, que se hizo según los reglamentos, porque el elegido no es una de sus fichas para entronizar su propio rector que fue derrotado. Y para hacerlo no tiene empacho en desconocer la autonomía universitaria, entendida como la capacidad de las universidades de dar sus propios reglamentos académicos y administrativos dentro del marco de la institución y la ley. Es que esa gente entiende como autonomía universitaria todo lo contrario de lo que universalmente significa. En el caso de las universidades públicas, es el manejo por parte de élites de profesores y estudiantes que, mediante una retórica ideologizada, se autoproclaman como los verdaderos representantes de la ciudadanía y la nación en esos cláusulos y reclaman su manejo y control. Por supuesto, esa interpretación es espuria. La universidad pública es propiedad de todos los ciudadanos y de la nación colombiana. En consecuencia, no les pertenece a grupos como el Pacto Histórico ni a ningún otro, que quieren manejarla a ritmo de sus intereses privados, personales y partidistas, para manejar sus importantes recursos e imponer un discurso único, excloyente y de cancelación académica a quien no lo comparte. Y en el caso de la Universidad Nacional, y ya se verá también en las otras universidades públicas, el objetivo central actual de esos grupos es convertirla en trinchera que catapulte una atraviliada constituyente que imponga su visión privatizadora de la universidad pública. Claro está, manejada por ello, y para que, y es lo más importante, marquen la ruta para el asalto del poder, pasándose por encima millones de colombianos para imponer la voluntad de los aúlicos que hablan. Sin representarlas a las inmersas mayorías de las comunidades étnicas, a los campesinos y a los trabajadores, para promulgar una constitución corporativa de grupos privilegiados, que tendría mayor peso y representación, pasando por encima el principio universal de la democracia. Una persona, un voto. En estos días, la corrupción también ha sido protagonista. Los escándalos para llegar a la presidencia, protagonizados por su hijo Nicolás Petro y asociados, por Laura Sarabia y asociados, por Pecode y Lauso y asociados. Pala dicen, aunque como se dice popularmente, falta datos de otros municipios, ante lo que en estos días se viene destapando. Que la compra de congresistas clave para las reformas petristas se financió con el presupuesto nacional, mediante el saqueo de las entidades públicas, como la de 4 mil millones de pesos, por ahora, de la UNGRD, del dinero que el gobierno había destinado, dice que a satisfacer la sed de los guajitos. Y no vale que ahora Petro se rasgue las vestiduras y sacrifica un par de funcionales, algunos de los cuales dice que las órdenes venían desde arriba. Y ya se verá en la punta de la isla. El crimen está mostrando su cara real. El país exige justicia ante estos actos de corrupción y muchos clamamos que se llegue hasta las últimas consecuencias. Es decir, que si a lugar se investigue y castigue como pija la ley y la constitución a los responsables, entre ellos al presidente. Porque un estado decente no podría sobrevivir a una casta corrupta de este tipo. Por eso, es extremadamente grave que esté en riesgo la investigación de todos los entuertos pre y en el gobierno, ya que el abogado de Petro pide que el CNE se declare impedido frente a las investigaciones del CNE a la campaña de aquel porque no es competente y se las entreguen a la comisión de acusaciones de la Cámara, que preside un representante del pacto histórico y en la que ese grupo hace mayoría. Y ante los llamados a que la fiscalía avance en las investigaciones sobre corrupción que les está llegando de la campaña y el ejercicio del gobierno, ya comienza a sentirse que algo podría no estar bien. Hay expertos que hablan de dilación. Avalecerá y veremos. Si los colombianos no nos ponemos de pie para exigir y vigilar que se aplique la ley, estamos perdidos. He hablado de un pacto nacional de organizar ampliamente y sin exclusión en la resistencia civil y pacífica ante este gobierno. Ahora propongo que sería pertinente una veeduría internacional sobre esos procesos por parte de organismos competentes de ese nivel y ONG que se ocupen de la justicia.